Hoy te traigo mi reto semanal. Cada semana voy a grabar el domingo un vídeo en el que me voy a poner un pequeño reto con un objetivo muy claro que tengo que accionar durante la semana y el siguiente domingo rendiré cuentas ante ti para contarte qué tal me ha ido con ese reto. De esta forma podemos accionar cosas en nuestra vida, incorporarlas y además te puedo animar a que tú también pongas tu reto en los comentarios. Para esta semana he pensado que dado que os hice ese vídeo sobre atracones y que os conté lo difícil que me resultaba al final del día controlar esa ansiedad con la comida más dulce sobre todo, he pensado que voy a tomar acción y lo que voy a hacer es pedir cita con un psicólogo, ir durante la semana, comentarle el problema, exponérselo y ver qué herramientas puedo obtener a cambio para ponerlas en acción durante la semana o semana siguiente. Pero ese primer paso no tiene que ser retos muy complicados, tienen que ser pequeños pasos que incorporemos cosas a nuestra vida que nos haga que mejoremos en algún aspecto. En este caso va a ser localizar a un psicólogo, pedir cita y asistir. Así que nada, nos vemos el próximo domingo y os cuento qué tal me ha ido con ello. Lo que sí espero es en los comentarios aquí abajo que me dejéis vuestros objetivos, vuestro reto, pequeño reto para esta próxima semana.